Bien amigos, regresamos ya para la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes, recordándoles que todos los lunes, miércoles y viernes los acompañamos a Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma en Idioma Deporte. Alberto, dejamos en expectativa nuestra acostumbrada frase del día y vamos a darle respuesta. Sin esperar mucho más, vamos a verla a continuación. Y dice así, esta noche he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto. ¿Quién nos decía, Alberto? La respuesta correcta es el señor Larry Bird, quien al ver al señor Michael Jordan a anotar 63 puntos en un partido en el año 1986. Por el año sabemos que Michael Jordan era un novato cuando logró anotar 63, 63 puntos en un partido. Juego número 2 de la semifinal de la conferencia este ante el Boston Celtics por parte, nada más y nada menos que de su majestad, Michael Jordan. Recibiendo, por supuesto, elogios de parte de Larry Bird entre los 50 mejores jugadores de la NBA. El blanco que jugaba como negro, como le decían a Don Larry Bird, hoy en día en acciones de gerencia por parte del equipo de los Pacers de Indiana. Lo hemos podido ver en algunos pasajes en lo que ha sido esta semifinal ante el equipo de Miami Heat en lo que ha sido, por supuesto, la NBA temporada 2012. Sí, señor, ahora vamos a cambiar de disciplina deportiva, vamos a entrar de lleno con lo que es el fútbol internacional y tenemos que hablar del juego que se vivió el día sábado entre el equipo del Chelsea y el Bayern Múnich en la ciudad de Múnich, donde se impuso el equipo del Chelsea llevándose de esta manera la tan preciada Champions League. Pero esa, sin duda alguna, lo ha acontecido en el Allianz Arena de Múnich. Vemos, por supuesto, como el señor Thomas Müller colocaba en el minuto 83. Luego de intentarlo, intentarlo e intentarlo, el equipo del Bayern se le pudo dar, pero a la postre vendría Didier Drogba con este cabezazo infalible ante el señor Manuel Neuer y, de esta manera, el uno por uno que llevaría a la larga. Aaron Robben fallaría un penal que sería fundamental y luego vendría esto. Simplemente, Manuel Neuer parando los penales, la posibilidad del Bayern era latente. Vemos de nuevo al equipo, a Mario Gómez anotando. También lo hacía Frank Lampard, de igual manera, Manuel Neuer, el portero, lanzando el tiro penal ante Peter Sech, gran portero, el representante de la República Checa. Ambos. De nuevo, vemos como Bastian Schweistanger fallaba este penal y la desesperación por parte de Ibiza Olic. En este momento, el Chelsea seguía anotando y este sería el penal fundamental. Vemos como la pelota se estrella ahí en el palo. Ahora sí, Bastian Schweistanger se lamentaba. Ramírez anotaba, Didier Drogba, quiero decir, anotaba el penal y un justo campeón en la figura del Chelsea. Yo lo comentaba en términos muy coloquiales, que si las cosas no se te van a dar, definitivamente, hagas lo que hagas, no se te dan. El Bayern lo intentó, tenía todo el favoritismo, estaba en su lugar, en su casa, en el Islands Arena de Múnich. Pero a la postre, el Chelsea con poco o nada, antifútbol, llámele antifútbol o llámele como usted desee. Pero el Chelsea hizo una buena combinación de resultados con el contragolpe. Y a la postre, el equipo de Roberto Di Matteo es el justo campeón. Y hay celebración en las calles de Inglaterra y de Londres con este título, el primero para el equipo del Chelsea. Yo no lo llamaría antifútbol, yo lo llamaría ponerle corazón al deporte. Te recordemos como el Chelsea volvió de entre las cenizas al vencer al Napoli en su casa con una desventaja de tres goles, venciendo al equipo italiano, que por cierto se convirtió ya campeón en campeón del Scudetto. Ya vamos a hablarles un poco de eso. Luego venció a uno de los equipos más importantes de España, al Barcelona. Y bueno, ahora venció al Bayern Múnich. Así es, efectivamente vemos a Cesare Prandelli, el entrenador del Azzurri, de la escuadra Azzurra, de la selección italiana, que muy pronto la veremos en lo que es la Euro, Polonia y Ucrania. Se celebraba, por supuesto, la Copa Italia, la Juventus invicta a lo largo de la temporada. Vemos esta acción de tiro penal, donde por supuesto vendría el uruguayo Edinson Raúl Cavani, sí señores, a colocar el 1 por 0. La Juventus perdía el invicto de esta manera. Y vemos al uruguayo anotando simplemente y colocando el 1 por 0. De este momento Edinson Cavani, por cierto, en la órbita de grandes equipos. Se habla del interés del Manchester United, también del Real Madrid. Se habla del FC Barcelona, inclusive para reforzar su delantera. El jugador esloveno Marek Hamsik anotaba el 2 por 0 final y la celebración para el cuadro de Walter Mazzarri, que de esta manera se llevaba la Copa Italia en una muy bonita temporada para el equipo napolitano. El Napoli no ganaba la Copa Italia desde 1987 y no tenía una copa de ningún tipo desde el año 1990. Así que bueno, doble, triple, cuádruple celebración para el equipo napolitano. Efectivamente, antes de despedirnos Alberto, tenemos que acotar que en el día de hoy Rafael Nadal vuelve al número 2 del mundo. En el día de hoy Rafa Nadal en la arcilla de Roma y en el Master 1000, por supuesto, en esa ciudad. Derrotó al número 1 del mundo como lo es el serbio Novak Djokovic. Nada más y nada menos que con score de 7-5 y 6-3. Y sumó su sexta corona en lo que es esta competición, confirmándose como siempre como el rey de la arcilla, el manacorí, el español Rafael Nadal. De hecho, ha ganado en Roma desde el año 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y ahora en el 2012. Bueno, qué carrera la de este tenista tan importante. También tenemos que decir que Sharapova ganó en femenino ante la china Lina. Sí, de esta manera se confirma como la número 2 del mundo. La bella tenista rusa María Sharapova ganó con parciales de 4-6, 6-4. Y en el tiebreak 7-6 para, de esta manera, adjudicarse su cuarto título en la arcilla de Roma María Sharapova, que está en muy buena condición en este momento y muy pronto pudiera estar asaltando la primera posición del ranking de la WTA. Sí, señor. Bueno, Edwin, toca despedirnos. Sí, efectivamente nos despedimos. No hay tiempo para más. Con ustedes será simplemente hasta el próximo día miércoles en una nueva edición de Idioma Deporte. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Está dando los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía. Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, acompañándote en Idioma Deporte. Que estén todos muy bien. Tengan un feliz día. ¡Gracias!